Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. El gran premio de Australia es ya historia, con una carrera en la que ha sucedido absolutamente de todo, podríamos denominarla como la excepción a la regla. Una red pool en dificultades, un ganador anómalo, accidentes, problemas mecánicos, luchas en gran parte de la parrilla, errores, actuaciones estelares, algunas decepcionantes, 58 vueltas de algo diferente en definitivas cuentas, que se agradece enormemente tras dos citas y la mayor parte de 2023, donde la monotonía fue gran protagonista y a pesar de ser un circuito donde el espectáculo no suele despuntar por lo complicado que es adelantar, o incluso eso estuvo a un nivel bastante decente, con luchas muy interesantes. Todo acompañó para ver una refrescante tercera cita del mundial que la Fórmula 1 necesitaba. Y donde Ferrari se coronó con un doblete, Red Bull concedió la oportunidad, los italianos la aprovecharon como maestros, por fin, podemos decir que Ferrari maximizó oportunidades, un término que no se suele utilizar cuando hablamos de ellos, algo que con Baser está cambiando. Todo estuvo a pedir de boca la estabilidad del SF24, su degradación, su velocidad pura, las paradas en boxeo, las estrategias, todo a un nivel top, que quieren coronar a los de Mananelo con constancia a partir de ahora. Fueron superiores a todos en todos los apartados hoy, y Sainz aprovechó su posición ventajosa de partida para recoger el liderato controlando la cita a su antojo con una superioridad sublime. Fue una smooth operation, y es el bucle en el que, gracias a sus poles y maravilloso ritmo de carrera, puede meterse continuamente Verstappen en estos últimos años. Antes Hamilton, antes Vettel, antes Schumacher, etcétera, etcétera, etcétera. Y que facilita tu vida en las pruebas de sobremanera. Sales primero, te escapas y controlas todo a tu gusto. Paras en el momento perfecto, gestionas cuando lo debes hacer, tiras cuando tienes que tirar, no te ves condicionado por otros factores externos como el resto, lo que maximiza en este caso tus 58 vueltas, facilitando la vida a Sainz, que fue plácida desde el primer lugar, a excepción de las últimas vueltas donde tuvo algo de graining que estuvo controlado en todo momento. Una gestión majestuosa del piloto español, que vuelve a ser un ejemplo de superación para todos. Le acaban de comunicar que no continuará en Ferrari. Imaginaos el palo moral que esto significa. Está corriendo con rabia. Se perdió el gran premio de Real Saudí por una operación de apendicitis de la cual aún se estaba recuperando. Y se marca esta exhibición sin palabras de un infravalorado Carlos Sainz. Da igual los golpes que le den, las veces que le hagan caer, siempre se levanta con más fuerza. Bromeaba, incitando a los demás pilotos a quitarse el apéndice. Bueno, si da ese aumento de rendimiento es que me lo quito hasta yo. Tremendo. Como dato curioso, el único piloto no Red Bull capaz de ganar carreras en 2023 y 2024 no tiene asiento para 2025. La Fórmula 1. El ver esa imagen que hace unos días pasara por un quirófano, estuviera postrado en una cama y hoy gane un gran premio con la contundencia como ha ido acometiendo este fin de semana. Es para quitarse el sombrero. Ha luchado muchísimo para estar aquí, heroico. Manda varios mensajes. Esperemos en este mercado de pilotos tenga la oportunidad que se merece. No ha podido celebrarlo como a él le gustaría. Ha tenido la rabia contenida ahí por motivos obvios, pero habrá sido su fin de semana más duro, pero también especial en toda su carrera deportiva. Ojalá sigamos viendo esta versión de Carlos que en este 2024 nos está embelezando con esa agresividad, esa rabia que le faltaba y que está sacando a lo bestia. Leclerc completó el doblete con una sólida prueba, recuperando la posición perdida ayer con Norris y a pesar de tener que enfrentarse al Graining en el segundo stint, el cual puso en peligro su segundo lugar contra Norris, logró contenerlo en el tercero para llevar este brutal resultado a casa para Ferrari. Su clasificación ayer fue lo que limita un poco su resultado final en el día de hoy. Y seguro que se lamenta porque individualmente lo sentirá como una oportunidad perdida. Pero ojo, se pone a 4 puntos Charles en el mundial de pilotos y Ferrari a 4 en el mundial de constructores de Red Bull. Reciben un enorme balón de oxígeno que estaban pidiendo, necesitan tiempo y se lo han concedido mientras siguen reforzando este SF24 que simplemente por optimización cada vez va a más para ser un rival constante del RB20 sin tener estos que fallar ni tener problemas e independientemente del circuito. Y hoy hay que decir que aunque no hubieran fallado, Ferrari tenía atributos al menos para presionar, visto lo visto. Se van acercando peligrosamente y esto, este fin de semana, llena de muchísimo optimismo el seno de Maranello para empujar ahora más que nunca. McLaren les escolta con sus dos pilotos, tercero Norris que suma el primer podio de McLaren este año, que no será el último. Y cuarto, Piastri en el mejor resultado de su carrera deportiva en casa. Imponente, ritmo de Lando durante toda la carrera, al que solo una degradación masiva en el primer stint con los medios. Apareció Grainy en sus gomas, le privó de poder competir por esa segunda plaza. La perdió en post de Leclerc y por mucho que presionó por recuperarla, la posición en pista definió el resultado final, pero estuvo muy cerca. Presionó con Ainco en esas últimas vueltas de la carrera. McLaren ya es una amenaza con este MCL 38 base en circuitos favorables como este y llega a Suzuka donde también deberían volar para limitar daños a la espera de que en mayo comience su línea evolutiva e infundan temor. Con una estrategia muy similar a la del año pasado, la diferencia es que ya están aquí. Ha habido no cierta polémica, porque no la hay, pero sí varios que se han quejado de que McLaren haya ordenado a Piastri en su carrera de casa dejar pasar a Norris, cederle el podio por así decirlo, pero es que no había más. Norris partía por delante. Habían permitido a Oscar para maximizar el resultado de su carrera el hacerle un undercut en la primera parada a Lando, algo que no se suele dejar hacer entre compañeros. Adicionalmente Norris no es que solo fuera más rápido, sino que ha sido infinitamente más rápido. Le ha metido casi 30 segundos, que es una locura. Vamos, es completamente lógico por una y otra razón que le dejen pasar. Es que no hay ni siquiera debate. Oscar estuvo falto de ritmo, cometió un grave error saliéndose de pista y perdiendo mucho tiempo, pero fue suficiente su velocidad para que nadie por detrás viniera, aunque insuficiente, para poder presionar ahí delante. Aquí Lando impuso galones. Aún así, excelente resultado de equipo. Uno estuvo excelente, el otro estuvo bien y como Ferrari reciben lo que necesitan y es algo más de tiempo que aprovechan a la perfección. Ahora sí, vamos con Red Bull, que ha desatado el caos en la parrilla y el poder ver estas alternativas. Pensábamos que jamás iba a llegar este momento, pero es ley de vida en Fórmula 1. Lo anómalo es que no hubiera sucedido antes, nunca le sucedía nada, nunca fallaban. Problemas de fiabilidad en el RB20 de Verstappen, su conducto de frenos trasero derecho se obstruyó tras los análisis, verificarán las causas exactas, lo que provocó que en la tercera vuelta, nada más comenzar el Gran Premio, tuviera que abandonar, con unas imágenes espectaculares, viendo cómo se deshacía su parte trasera, ante la mirada atónita de todo el mundo. Habría sido muy interesante si hubiera sobrevivido el poder ver la diferencia con Ferrari aquí, en este trazado, porque no estaba tan clara en ritmo, pero sobre todo en cuanto a degradación, conforme pasaran las vueltas, ya que Checo Pérez ha vivido una auténtica tortura en las 58 vueltas de carrera. Ya nos lo anticipó ayer. Hemos tenido que cambiar nuestra estrategia tras ver la fortaleza de Ferrari el viernes y los problemas individuales que teníamos nosotros. Probablemente, a diferencia de estos últimos tiempos, donde iban tan sobrados que se permitían sacrificar la quali en pos de una carrera superior, infinitamente superior, aún así les valía para partir delante y ya en carrera la diferencia era abismal, a tener que equilibrar más hacia la clasificación, siendo más agresivos con las gomas. Independientemente de la posición en pista, la sanción de ayer no ha afectado en lo más mínimo. Por el ritmo mostrado, no había más en el coche de Checo Pérez que esa quinta posición. Se ha quedado a 20 segundos de Piastri y a 50 del podio, lo cual es una barbaridad. Si hubiera salido tercero, habría caído igual. La diferencia era excesiva. No había una velocidad destacada al principio de los stints. Aún así, ahí era el momento donde se podía mantener, probablemente llegaba a pocas vueltas después. Una degradación masiva, un grading brutal, lo que hacía caer su rendimiento. Una barbaridad. No iban sobrados, tenía que tirar a full desde el comienzo y eso repercutía en las gomas, quedándose en tierra de nadie en la clasificación general. Adicionalmente, Horner ha comentado que cuando adelantó a Alonso, hacia mitad de la carrera recibió unos daños en su RB20, en el suelo concretamente, lo que complicó aún más su carrera desde ese punto. Pero ni antes ni después. Hoy no hubo ritmo y es decepcionante al dejar Verstappen esta oportunidad no poder haberla aprovechado. Seguro es frustrante para el mexicano, tanto por esa sanción que no fue su responsabilidad como por un ritmo insuficiente en el día de hoy. Porque si hubiera tenido el ritmo de Árabe-Saudí, de Bahrein, el Red Bull, está claro que hubiera podido llegar y escaparse incluso. Hoy fue una continuación de lo que vimos el viernes. La pregunta que queda en el aire es si Max, que también tuvo que realizar este compromiso, si no hubiera abandonado, habría tenido dificultades similares. Pues por lo que nos comentan desde Red Bull, probablemente no era un problema individual de Checo Pérez, era del RB20. Ayer ya, Carlos Sainz, por un error, no consiguió la pole. Hoy habrían sufrido, pero nunca lo sabremos. Es un toque de atención para Red Bull y una muestra de lo que es la Fórmula 1. Nunca hay que dar nada por sentado, no te puedes despistar, esto avanza y cambia muy deprisa. Tratarán de devolver el golpe con más fuerza en Suzuka. Red Bull nunca encontró su lugar en el Belpar a pesar de la pole. Del día de ayer. Alonso consigue aprovechar todas las oportunidades que se le presentan. Algo marca de la casa, además de la suerte que buscó gracias a partir con los neumáticos duros con el virtual safety car de Hamilton que le vino de perlas para realizar su primera parada ahorrándose 7 segundos para llevar el AMR24 a un puesto que no merece. A ese sexto puesto. Su ritmo volvió a ser del quinto equipo, probablemente con más contundencia que nunca, acabó a más de un minuto del podio. Pudo aprovechar los problemas de Mercedes para pelear con ellos. El virtual safety car le dio además la posición de Russell a Fernando, pero en las últimas vueltas llegó para presionar y en una maniobra que está siendo investigada por la FIA se puede ver cómo Alonso llega con menor velocidad a la curva a propósito para salir con mejor tracción y así evitar el sobrepaso. Tuvo que tirar de todo su repertorio para mantenerse porque además tuvo problemas con la batería, reportan las últimas 15 vueltas, el acelerador en la última Josef Ticar que casi ni cruza la línea de meta, la degradación era excesiva, el ritmo tampoco nada del otro mundo, ni al comienzo, ni a mitad, ni al final de los stints. Aston Martin necesita reaccionar con urgencia, hay problemas, hay falta de ritmo, cada vez se acercan más al abismo del pelotón y se alejan de su objetivo final, que son los podios y las victorias. Hoy estuvieron más lejos que nunca. Stroll consolida una sólida cita sin dejar que el pelotón le presionara en exceso, pero tampoco pudiendo ir hacia adelante. Era lo que Aston Martin mereció. Gracias a una estabilidad no tan común en su caso, consiguió incluso más también de lo que Aston Martin merece. Un sexto y séptimo que es para darse con un canto a los dietes y es lo alarmante. Muchas cosas tuvieron que suceder para obtenerlo. Racing Bulls consigue sus primeros puntos del año gracias a un espectacular Yuki Tsunoda, no solo hoy sino todo el fin de semana. Solidísimo el japonés para maximizar lo que había en este VCarb 0-1, aprovechándose de abandonos de la parte alta para sacar una buena tajada, una buena cantidad de puntos que seguro ponen muy contento a Marco y compañía. Aquí si mantuvieron esa fortaleza como los esperábamos en este inicio de temporada, no solo a una vuelta sino también en carrera. Hubo un gran control de los tempos, del ritmo por parte del piloto japonés. Todo lo gestionó con maestría. Ricciardo consiguió avanzar desde su penúltimo lugar en el que partía, pero solo fue capaz de pasar a equipos y pilotos con sobresaltos a nadie más. Triste fin de semana, triste inicio de temporada y hoy más que nunca hace contraste con la brillantez de su compañero Duropalo, del que está obligado a recuperarse con urgencia. Fiesta en Haas, que se están habituando a esta zona de puntos. Suman con sus dos monoplazas en esta ocasión. Por segunda carrera consecutiva fue cargar el coche de combustible y volver a la vida. Qué diferencia respecto al día de ayer, mostrando una velocidad que no les habíamos visto en todo el fin de semana, ni siquiera el viernes en las tandas cortas ni en las tandas largas, lo cual nos ha sorprendido brutalmente. Seguro a muchos de los equipos que no les esperaban con esta fortaleza. Regresando con mucha desde la parte trasera. Muy combativos, dando espectáculo, dejando víctimas por el camino hasta llegar a su máximo tras su noda. Fueron los más competitivos tras él y ahí acabaron. Aprovechan los abandonos de cabeza y gracias a una ejecución impoluta se llevan un enorme botín, que es oro para ellos. Además, con estrategias diferentes entre sus dos pilotos, ayudándose entre ellos para maximizarlas. Cuando había órdenes de equipo de uno a otro, se dejaban pasar sin ningún problema, sin perder tiempo. El otro pillaba el DRS. 10 de 10 la ejecución de estas 58 vueltas por parte de los dos pilotos y equipos. Magnussen tuvo la clave en su salida y la posición de clasificación Hulkenberg en una mejor estrategia y gestión. El duro trabajo y la concentración en el largo plazo está llevando a sus frutos. Hay que controlar esos nuevos altibajos que están apareciendo, pero mejor así que al revés, como el año pasado. El ser más fuertes ahora como lo son en carrera que en clasificación. Esto da lugar a este tipo de opciones que son las que se persiguen al fin y al cabo. Donde se reparten los puntos donde tienes que conseguir el resultado son los domingos. En Williams, solo con Albon se quedó a las puertas de ese objetivo de los puntos que tenían al alcance de su mano. Rezó, pero una degradación excesiva le hizo sucumbir ante los Haas contra los que se pasó luchando en la distancia y cara a cara gran parte de la prueba en este campo fueron muy superiores los americanos y eliminó cualquier opción de sumar puntos posibles. Una lástima. Estuvieron más cerca que nunca. Alex luchó mucho para honrar el sacrificio de su compañero. Se quedó a nada, se quedó rozándolo, tocándolo con la punta de los dedos. Ya hablaremos de ellos porque el capítulo del chasis no acaba aquí. Nuevo desastre de Alpine. Nuevo día. Un nuevo desastre para Alpine. Un ritmo lamentable. Aderezado por una sanción a Gasly por no respetar la línea de salida del pitlane de acuerdo a las notas de dirección de carrera y una parada horrible de Ocon. Lo que les faltaba. La linda del pastel. Pero para día horribilis, el de Sauber, qué frustrante que tiene que ser. Bottas iba a un décimo tras la salida, tras los primeros metros brillantes por parte del piloto finlandés. Estaba luchando por los puntos, se le veía con aplomo fuerte, con un ritmo bastante estable. Estaba aguantando genial las gomas. Hace su primera parada y nuevamente se reproduce el problema con las tuercas. 50 segundos de parada a tomar por saco su carrera. Estaba destrozada. Pero es que luego Zuke partía desde el pitlane con un alerón delantero desfasado ya que no tenía repuestos de la nueva versión. Iba tratando de escalar, de recuperarse y su parada en boxes también ha sido de unos 20-30 segundos. Pasan más tiempo en boxes que en pista. Y así, por muy buen ritmo de carrera que tengan, que lo tienen para luchar por los puntos, para estar ahí, es imposible pelear. Ya son como una especie de meme. Tanto que la Foam se ha centrado en destacar una parada buena suya. Bueno, buena entre comillas en el tiempo que han gastado porque se veía saltando una tuerca por los aires. Vaya circo. Hay un problema de diseño, como ya comentamos, que esperan tener resuelto para Japón. Deben. Así es que no se puede competir. Y vamos a finalizar con Mercedes. Fin de semana para olvidar. Los experimentos no han funcionado. Su rendimiento ha sido deprimente. Hamilton intentó algo diferente, montando blandos en la salida, teniendo que abandonar problemas en su unidad de potencia a las pocas vueltas de comenzar la prueba. Russell, que era el único que sobrevivía, trataba de llegar al sexto puesto, que era lo máximo a lo que podían aspirar. Pero cuando estaba luchando por él con Alonso, perdió la parte trasera a falta de dos vueltas para el final de la cita. Sorprendido por una frenada temprana del piloto español, él ha reconocido que fue su error aún con eso. Y no es la primera vez que en mitad de una lucha se sorprende, se despista y comete un error. Ya sucedió en Canadá el año pasado, en Singapur. Es un punto, a pesar de su magnífico inicio de año y lo que promete como piloto, ha sido un accidente terrorífico, no por el golpe en sí, sino porque su coche ha quedado en medio del asfalto con la prueba en marcha, con el peligro que ello conlleva. Pedía desesperado por la radio que la fía sacar una bandera roja, bandera roja, bandera roja. Tardando estos muchísimo tiempo en sacarla su ineficacia en estado puro. Y aquí podría haber tenido consecuencias fatales. Podrían haberse lo llevado puesto perfectamente. Todo salió mal para Mercedes en Melbourne, sobre todo porque querían respuestas y se van sin ellas, porque son las peores noticias posibles. Y el tiempo se agota, no solo pudiendo hacer daño a presente, sino a futuro. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.